Ya casi todo Chollywood se trasladó hasta el sur, apenas los primeros rayos del sol están saliendo en Lima. Y ahí se reunió la gentita, la que hizo noticia durante este año. Estuvo Monserrat y Melcochita después de tanta pelea, ahora son dos tortolitos. Estuvo Jimmy Santi con dándonos sus planes de año nuevo, dice que va a llevar una escultural mujer a su lado a una fiesta. Estuvo todo el mundo, hasta los recién casados, Néstor y Flores, estuvieron también allí hablando de sus problemillas. ¿Tocando los Jaipen y nadie baila en este local playero del sur? No lo puedo creer. Créelo, porque todos los famosos están en otra. Fíjate el tío Guillermo Rossini, que vino con Coca, su esposa, Regia, Jimmy Santi y Polo Campos. Pero si no bailan, ni se meten a la piscina, ¿en qué están? Pues fíjate, todos con la boca abierta contemplando esta escena. Melcochita cargando a su hija, no le veo lo extraordinario. Mira bien, está con su hijita, con Monserrat, con Susan, todos juntos y revueltos después de tanto chongo a lo largo de todo el año. ¿Qué? Estamos felices con todas las criaturitas. Nos vamos casualmente de vacaciones a Pura, donde su padre, a pasarla ya la Navidad, con toda la familia de ella. Vamos a Máncora. Si van a Máncora, en familia, es que lo escucha y no lo creo. Bien, todos acá, pues en familia. ¿Qué motivó que se acerquen tú y Susan, que vuelvan a conversar, que se lleven bien? ¿Qué fue lo que las motivó? Como dice, el rencor, dejarlo a un lado, ¿no? Y al final, ella es mi comadre y al final es hija de mi pareja, que al final es mi esposo. Tengo que estar también, llevar la fiesta en paz. Este, en fin, digamos que es un milagro de Navidad. Ahora sí, a bailar. Espera, ¿hay algo que te va a sorprender tanto o más? ¿Qué cosa? Los planes de Jimmy Santi para fin de año. En un año nuevo acostumbro siempre ir a un baile que sea el mejor a mi manera de ver, ¿no? Acompañada, por supuesto, de una hermosa mujer. Lo más importante es comenzar el año con alguien que te satisfaga en todos los aspectos. Sorry, pero... ¿Hoy es Día de los Inocentes? No creo. Ah, bueno, yo decía. Ay, hija, las sorpresas continúan. Escúchalo que el Néstor de Florcita le manda a decir al mero loco. ¿Por qué no invitaron a mero loco al matrimonio? No alcanzó las invitaciones. No alcanzó. ¿Solo por eso? ¿Qué casualidad? Hicimos poquitas invitaciones y no alcanzó las invitaciones. Qué pena. ¿Solo por eso? Solo por eso. ¿Hay resentimiento por lo que él ha dicho? Yo no tengo resentimiento hacia nadie. De hoy en adelante, ya como casados, yo con quien tenga que conversar con el abogado, el abogado se encarga de hacer las cosas que tiene que hacer. La gente que hable va a tener que hablar con base, si no, demanda. Ay, Dios, no sé qué ha pasado hoy, pero pasamos de sorpresa en sorpresa. Y eso que no has escuchado lo que Susy Díaz espera del hombre que llegue a su vida. Que tenga buenos, si tiene que ser, pues, casi a mi economía, a mi nivel. Que sean buenos y buenos y me respeto. Tengo tres propuestas de matrimonio, pero yo sé la que digo sí o no. ¿Qué podemos decir? Nada, hija. Mejor escucha a la chola chabuca, que nos quiere decir algo de su encantadora abuelita. Todo el mundo sabe que ya hace abdominales, ¿te acuerdas? Ahora, su última gracia es que se mete al jacuzzi y baja la cabeza y bucea. Pero, ¿qué está pasando en Chollywood? ¿La Navidad está afectando a estos famosos? Ni idea, pero que hay chisme. Lo hay. ¡Feliz Navidad! ¡Ju, ju, ju! ¡Feliz Navidad! ¡Ju, ju, ju! Para ti también. Y para tu abuelita también.